ahora vamos a elaborar una ficha interactiva pero con audio van a ver qué bonitas quedan las fichas interactivas con audio vamos a crear una ficha que tenga audio vamos a seleccionar el archivo y vamos a agregar el pdf muy bien escucha el audio y contesta correctamente lo que se te indica ya saben lo primero que vamos a hacer es generar un cuadro de texto y aquí vamos a poner la palabra play mp3 al ponerle los dos puntos nos va a permitir seleccionar nuestro archivo yo tengo ya grabado algunos recuerden que el límite de 5 megabytes le damos subir muy bien ahora hay que seleccionar las dos respuestas y le escribimos selecc esta es la correcta y le vamos a poner 10 marcamos la otra escribimos selecc no esta es la correcta esta es la incorrecta muy bien aquí ya tenemos nuestro subimos nuestro archivo mismo proceso select dos puntos esta es la correcta hacemos el mismo procedimiento voy a ir un poquito más rápido pájaro palabra es drújula bien acentuada lápiz palabra grave bien acentuada camión palabra aguda bien acentuada brújula palabra es drújula bien acentuada palabra ajedrez bien escrita revisamos excelente ahora guardamos si quiero compartir mi ficha y hay que llenar los datos por favor y le damos guardar muy bien añadir a mis cuadernos todavía no tengo algún cuaderno de español reviso mis fichas y vean aquí están las fichas clasificación de palabras en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace para que puedan descargar y utilizar esta ficha interactiva gracias 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 Gracias.